amigos bienvenidos a otro nuevo vídeo más aquí en nuestro canal pues entonces verdad ahorita después de que ya salió la abuelita del doctor verdad pues ahorita nos vamos a dirigir para su casa verdad entonces por ahí están por ahí está florecita y la milca verdad que la vamos a subir a ella para llevarla de regreso verdad pues ahí están las chicas ya a subir a la abuelita ahorita en el taxi pues ahí ya la subieron las chicas a la abuelita ya le subieron el taxi ahorita están subiendo los zapatos ahorita andreita le va a pasar el el cuento este de la abuelita la florecita pues ya llegamos a la casa de la abuelita ahorita no vamos a bajar ahí están las chicas ya componiendo el cuento agarrense de la florecita está bajando la abuelita ahorita con cuidado ahí y ya la bajo la bajada es más fácil que la subida porque la subida la subida pues la más si pero gracias a dios va que ya venimos ah no no si no si no aquí 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 ¿cuánto adentro? pues ahorita vamos a llevarla abuelita adentro a una a su cama o silla ahorita no vas a ver miren como la pasan las chicas mucho que mejor estaba entiendo de su sobrina creo sí pero hay que llevarla ahí pues ya llegamos aquí a la casita ya la trajimos ay sí qué calor qué calor sí gracias a dios que que ya estamos aquí en regreso y pues la verdad que no es nada fácil es algo muy difícil verdad pero como dicen el querer es poder entonces pues gracias ahí siempre a la persona anónima verdad que ella está apoyando aquí a la abuelita verdad y no es nada fácil la verdad que es algo muy duro verdad porque ahí yo entré ahí estuve con ella también dentro doña reina se llama usted no Flory ah doña Flory dentro doña Flory también conmigo verdad ahí se estuvo ella y pues da mucho nervio ver cómo tiene ahí la verdad que tiene bien afectado hasta el hueso se le toca se le toca el hueso ahí porque la muchacha les estuvieron curando y de una vez le hicieron la curación en los pies de una vez le limpiaron le echaron lo que este para desinfectarle verdad y igual después cuando le echaron la pomada pues la pomada es bastante cara casi 400 quetzales y entonces ahí se le aplicaron de una vez y también nos cobraron verdad eso es lo que hicieron ellos porque se gastaron gasitas entonces ahí en reguita ya va a dar las cuentas de todo verdad de lo que se gastó y si cuando la las muchachas le estaban curando ahí cabal se le escuchaba el hueso y porque tiene muy vivo muy vivo y pues ya le colcomió bastante bueno a mi me dio nervio verdad cuando yo fui a ver pero y pero primera vez te dio verdad con este medicamento pues ella se va a recuperar y primero Dios bueno entonces verdad que voy a enseñar aquí bueno esta es la receta verdad de lo que había que comprar esta es la receta y pues verdad aquí aquí está también mira ahí está el total ajá aquí está el total aquí dice hierro 280 vitamina 155 y aquí verdad venocel dice compax también y y la consulta verdad que fueron 50 quetzales y el ibuprofeno verdad que se le puso también verdad esta vez son pastillas son pastillas ajá y aquí está y aquí nos hicieron de una vez el total verdad de gastado que fueron 993 y la verdad que pero primero Dios mira aquí está también la otra receta y aquí abajo está el total no el total es este pero el total del otro que es el total es este este fue el total este fue el total que la muchacha me hizo verdad por todo este es por todo hicieron descuento eso entonces esto fue lo que pagué entonces yo pagué con mil quetzales y me cobraron pues este 993 94 95 y 5 mil mil quetzales y vengase vamos a mostrarse a mí el medicamento verdad ajá ahí están las instrucciones también de de cómo es que se lo va a dar se lo van a poner esas esas son como para para la circulación para la circulación venga así si se acabó de eso va a andar así este mira venocel venocel complexo ajá y pues igual esto verdad este son inyecciones son las dos puntas verdad porque tienen anemia ajá y aquí está verdad ahí dice inyectar los días miércoles viernes domingo martes y jueves igual aquí dice mira inyectar por ejemplo verdad aquí le ponen el miércoles esta y el jueves esta el viernes esta y el sábado esta el el domingo esta y el lunes esta y el martes ajá y así verdad aquí están los días que se la van a poner verdad aquí están igual estas son tabletas y aquí dice una tableta cada cada seis horas si hay dolor si ella tiene dolor usted le dan una vez y si no no y si no va es para el dolor pues ahí está su medicamento ajá igual la pomada que le echaron ahí esa se quedó allá porque hay que llevarla cada tres días ajá y como aquí no hay refri verdad y también es mejor que la curen allá pues porque ellos saben lo que hacen su trabajo entonces si alguien la curara aquí pues no es igual sí porque allá tienen todo verdad tienen gasas y todo entonces esa pomada se quedó allá y aquí dice curación cada tres días ajá cada tres días cada tres días ahí está todo y bueno yo le voy a ir a gracias verdad esa persona anónima de de Gilroy verdad que me mandó esta ayuda para poder llevarla al doctor a ella y muchas bendiciones verdad para ella y ahí pues pues si más personas verdad se quisieran unir para seguir apoyando a la abuelita porque la verdad son gastos verdad y todavía faltan más gastos para llevarla hay que llevarla cada tres días y son gastos también verdad pues ahí si le quisieran apoyar pues muchas gracias igual ahí están los números de teléfono pero es que nos dice ella verdad que ella anduvo volteando también verdad y ha andado volteando también con nosotros y con la abuelita y ahí andamos este apoyando verdad acompañando a las chicas porque se necesita también fuerza para subirla al tutuca bajarla y pues ahí verdad yo ando averiguando que que es lo que ella eh tratamiento y todo verdad para estar al tanto para ayudarla y darle su pastilla o su ponerle sus inyecciones verdad ahorita vamos a buscar una persona para para que la inyecte si porque hoy le toca verdad le toca la primera una hoy ajá hoy le toca una ajá y entonces este vamos a ver si viene alguien aquí a ponérsela porque como está bien difícil sacarla porque ella este llora mucho al agarrar la chineada ay si ahí pudieron ver usted verdad que a ella le duelen sus canillas entonces pues este yo pienso que es mejor buscar a una persona que venga aquí a ponerle las inyecciones pero vamos a ver ella dice que tiene una persona que que bien suave la mano pero hay que sacarla de aquí ajá 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 entonces pues allí vamos a platicar con ella a ver que nos dice si quiere que le traigamos una persona aquí o que va va a ir allá ajá a ver como le hace para ir allá porque está algo retiradito y pues tiene que tomar algún tuc tuc o moto y pues en las condiciones que ella está en lo que si pero igual ella moto no puede montar no puede yo no creo un poco imagínese ella va a salir de la moto ay si ajá le cuesta montar tuc tuc y que una que uno la suba verdad ya en moto es más peor ya vio la gran batalla para cubrir la verdad la cubrir es la que más cuesta si ajá porque usted tiene fuerza si no hay dios a mí yo me voy al suelo con todas ellas si pero aunque siempre cuesta va pero como decimos va el querer ayudar verdad ese poder también va si porque yo casi no nunca había hecho eso de levantar a alguien pero si va hay que ayudarnos entre humanos va hay que echarnos la mano porque dios verdad es el que nos va a bendecir también si y la verdad me siento bien contenta porque la pudimos llevar y primero dios que todo va a salir bien igual el doctor dice verdad que la medicina es cara porque no es de baja calidad nos estuvo diciendo de eso también porque hay medicinas de baja calidad hay de alta calidad también entonces pues primero dios esta medicina si le va a caer bien va y que nos dice ella la abuelita así es que que nos dice la abuelita le duele bastante le duele le duele si pero yo estoy agradecida con con todos ellos y con el doctor con los que me están dando la ayuda que dios los bendidos si la verdad que bueno ella no ella 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 nunca se imaginaba verdad que que esta persona de buen corazón pues que iba a mandar dinero verdad para llevarle al doctor ella nunca se imaginaba eso si porque no es fácil si no es fácil la verdad de donde de aquí de donde se van a sacar mil quextales si así mil quextales se lo gana tal vez uno al mes al mes ni uno de mujer pues por veces ni al mes gana mil quextales y pues es una gran bendición que nos mandaron verdad para poderla llevar a ella al doctor si gloria a dios que hay si que es una bendición grande grande que como dice dios en su palabra que que aunque su madre y su padre lo abandone a uno pero dios nunca lo va a abandonar a uno verdad y estas si que son ángeles que dios esta mandando para apoyarla a ella porque la verdad que de otra manera no se hubiera podido hacer nada absolutamente nada porque ella cuanto tiene de estar así tiene años años y ha ido con el médico de vez en cuando pero como dijo el doctor le dan medicina de baja calidad ajá entonces ella se alivia un rato se va a vivir y ahí sigue otra vez si por eso fue que nosotros decidimos verdad este llevarla al doctor para que el pues la revisara bien bien verdad y él le dejara pues buena medicina porque ese doctor es bueno porque hemos llevado bastantes personas ahí pues y él las ha curado verdad le ha dejado buena medicina ajá por eso fue que decidimos llevarla a ella ahí sí pero ahí verdad muchas gracias aquí está su medicina ahí está se le entrego ahí mire usted a ver cómo le va a hacer porque hoy mismo tiene que ponerse una sí después de almuerzo yo le voy a traer su almuerzo ahorita y después del almuerzo usted mira a ver cómo le va a hacer oye se va a ir allá donde dice o deja que se la pongan aquí sí es que aquí las personas en verdad ustedes alquilan ahí ellas alquilan ahí entonces ella dice que tiene su esposo verdad ahí nos puede comentar ella sí pues ella nos estaba comentando de que su esposo inyecta verdad pero pues la abuelita dice que ella conoce a una persona que la inyecta y no se siente dice el dolor y pues bueno ahí saber que va a decir ella igual nos estaba diciendo también de una su hermana su hija su hija también inyecta dice pero saber que dirá la abuelita también sí pues es mejor que sean de aquí va porque es más rápido y no anda uno vuelteando y así como ella imagínese subirla al tuc tuc ella se esfuerza bastante verdad y el dolor que le agarra le agarra dolor sí porque se puede lastimar ajá yo le digo a ella verdad si yo a ella verdad que ya que es la hija puede inyectar pues que si hace favor de inyectarla y ya cuando le terminen las inyecciones va a nosotros le pagamos y pues para que ella no salga sí pero a ver qué opina ella de eso verdad qué opina usted de eso qué va a decir usted voy a probar con la primera con el esposo a ver si no me duele porque ella está diciendo con la hija también la hija de ella también dice mi hija puede también yo quiero los dos ya puede usted vaya pruebe doña doña lina porque para mí sería mejor porque usted ya no se mueve no se esfuerza bastante ya dios que le estamos lastimando su cuerpo a la agarrarla mire usted llora grita porque le duele su cuerpecito entonces yo sé que no es de menos entonces mire si hay una persona que la va a inyectar aquí pues mejor ella le van a pagar verdad ajá entonces decídase doña lina así ya no la movemos ahorita porque era necesario para que el doctor la examinara verdad y ya el sábado sí el sábado es verdad hay que llevarla sí hay que llevarla el sábado sí hay que llevarla el sábado hay que hacer otro esfuerzo de llamar el tuc tuc y otra vez porque dijo el doctor que él tiene que estarla curando ahí porque ya vio que la pomada hay que estar en la refri allá si la traemos para acá se arruina no sirve entonces hay que llevarla el sábado pero de aquí al sábado usted ya está más descansadita y ya con la pomada que le aplicaron y todo usted va a estar más sanita ya no le va a doler mucho para el sábado pero ahorita está toda dolorida entonces para mí que mejor le pongan su inyección aquí sí sería mejor sería lo correcto que se la pusieran aquí en su casa ajá así es de que nosotros le agradecemos también a usted verdad porque ya veo que usted rápido se prestó en decir que si puede su hija o su esposo y pues eso se le va a pagar verdad porque todo cuesta cuando sí uno puede, puede al igual uno quisiera hacer por ella muchas cosas pero uno no puede no puede uno y qué bueno verdad que ellos saben inyectar porque ya veo que eso no se halla en todas las casas hay personas que no saben entonces si yo pudiera yo no se las pusiera pero ni de dónde yo no nunca eso si no sí pero igual ella dice que sí va a probar que se la pongan aquí dice la muchacha va doña Lina entonces la dejo yo voy a traerle su almuerzo usted le va a ir a traer su almuerzo ahorita ahorita voy para allá a traerle su almuercito ya la muchacha ya lo está haciendo yo regreso en unos 15 o 20 minutos vengo porque ajá yo creo que es tarde va sí ya es que se lleva tiempo no es solo decir vamos a ir y ya y vamos a regresar no se lleva tiempo fue bastante tardado y gracias a usted también por su tiempo así es para eso estamos de dios vienen las bendiciones sí sí muchísimas gracias a ustedes hoy dios les bendiga porque si no fuera por ustedes también esto no se hiciera realidad verdad así como dijeron ustedes aquel día ustedes sirven como un puente para que todas estas ayudas lleven para la persona muchas gracias mamita oye de nada de nada sí bueno entonces verdad ella ella ahorita pues se quiere ir para la hamaca ahí póngale la hamaca y este es el agua de ella y se la ponen por allí en el pasino tomado ay pues sí bueno pues entonces verdad ya la acostamos ahí en la hamaca y ahí está ella va a descansar verdad ahí en su hamaca en todo lo que la señora verdad este le trae su almuercito y por ahí que nos dice la milka pues ahí también contento porque ella nunca se imaginaba la abuelita que la íbamos a llevar al doctor pues ahí muchas gracias a la persona anónima que le mandó esta gran ayuda a ella que nosotros no se lo vamos a poder pagar pero el que está arriba así que dios me la bendiga y que siempre me la cuide así es bueno nosotros verdad este vamos a ir finalizando este vídeo por ahí verdad la abuelita ah es un mineral de joven su arcacércer también y ahí dejen sus comentarios verdad y por si quieren seguir apoyar a la abuelita pues muchas gracias y ahí estamos nosotros verdad para entregar las ayudas con mucho gusto nos despedimos de este vídeo y nos vemos hasta la próxima bendiciones bendiciones Gracias.